De manera que nos llegamos, nos sentamos quietos, seguro que el Departamento Económico del cual habéis flanqueado con este trabajo arriba y el bloque necesario para que nos llegamos a una visión económica para el país aquí fuerte y resiliente. Y aquí no, seguro, está bueno para que me pase un rato de que está, lo cual conozco en que arriba, pero nosotros trabajamos en un manejo de inversión, el manejo de inversión aquí, seguro, está bueno, no te aguardo así de un visión de que un ministro llega y nos atiende, nos vamos concentrarnos más en este caso y aquí, entonces toda gente nos sigue. No, nosotros queremos, para venir y seguro, que el consejo nos hagan también, ahora nos ha visitado, lo cual está en Holanda, en la Oficina de Inversión del Exterior, nos ha recomendado, para venir con un facilitador internacional y ese nos hace también. Nosotros en el que nos hace también, todos los trabajadores juntos, todos los stakeholders juntos, para juntos nos va a definir cuál está el sector que está prometedor para ayudar a la economía del país aquí crece. Aquí rato, me lo pasa de la parte aquí no, pero sí está importante para indicar que el gobierno su rol en el que está en Holanda, en esta parte de aquí está en el rol de facilitador, facilitar el comerciante para ponerse el comercio aquí en Arruba para hacer una gran economía y la acción nosotros tenemos que ser de gobierno como facilitador pero también tenemos que brindar incentivos en cada uno del sector en este rato nos muestran que es un prometedor para que haya en nuestro adelante y que desean que salgan fuera del mismo grupo de stakeholders y también es un grupo que es un grupo que está y que es un grupo que tiene que guiar aquí y que es un driver's seat como comercio en el país Arruba más que claro, como gobierno también tiene que traer el costo de vida pero todos sabemos que nos hacen un plan económico para que el país en el fin de día tengan una calidad de vida alta y más que claro, para lograr y así, lo que tenemos que traer también el bajamiento del costo de vida con nuestro saco aquí en Arruba es no está fácil pero sí, no está trabajando entre otros para por ampliar el canasta básico pero junto con el también apoderar el consumidor para ahora y no va para tomar y buscar la cual la cual la cual es parte de calidad pero también el precio justo y es también algo que no está trabajando en el baje en el baje en el baje en el baje bajo costo de vida más que claro es parte que el gas está baj y no va con nada pero sí y más que claro ahora que no nos por mira cambio de lo cual las finanzas públicas también que el botawaco no está tomando decisiones también que el parte de supervisión está pisando porque Aruba está bajiendo en la dirección correcta y ahora el Parlamento el presupuesto 2018 está bajiendo en la dirección de la cual el Parlamento de Aruba aduna su apoderación para si la placa del pueblo se puede invertir correctamente según lo cual nos halla apoderación para el saque nos atraja también un plan financiero económico de la cual ahora nos ha indicado cómo nos va atender con finanzas públicas que gasto pero también inversión así ahora nos logra un finanzas público sólido y manejable eso es importante para la buena economía depender también del gobierno cómo atender con sus finanzas públicas así y más claro nos no por la comerciante así nomás nos tengo brinda por de rol de facilitador por de rol de brinda guía más que claro nos atraja también manejo para estimular el comerciante el manejo aquí ya acaba el